Sobreo por favor Com Ahora voy a estar grabando un poquito No, no, no. ¡Vamos! Se ve muy bien, vamos aquí. Se ve muy bien, como traje así. Gracias, compañeros, por favor, que nos ponga el vino, el vino, por favor, le queramos salir de él. ¡Venga, venga, por favor! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! Es igual que el que está montado en el... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!